hola hola amigos aquí estamos un chimbuleando en casa y estamos despidiendo el último día del año con un tremendo sopón mariscay pescado camarón todo lo que agarramos bueno los camarones los agarramos en el muelle para ser sinceros estaban baratos con carnada de billetera este es nuestro último día del año aquí vamos a hacer la frontera y vamos ahorita amigos miren este es un sargo lo partimos en tres pedazos porque son muy grandes este es el almuerzo de fin de año de la familia chinguleando como no es un chingordo solo con salita miren al natural ya no sabe no ahí está miren amigos vamos pescadito frito y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fin de año y feliz año nuevo. Ahí viene mi sopa. Aquí anda la chimbo. Chimbo chacha. La chimbo chacha. Estamos. Miren. Un sopa. Ahorita vamos a revivir los muertos. Señores. Por allá están los chimbolitos. Alejandro. El huevo del pescado. Este es un huevo de purel. Madre. Levanta este Lázaro. Vamos a ver ahí. Aquí tenemos el mero huevo. Huevos de pescado. Huevo de purel. En el salvador. Aquí están los chimbolitos. Señores. Este es nuestro último almuerzo del año. Hola papá. Hola mi amor. Voy bien. Mándale un saludo a todos los suscriptores de Chimboleando Ando. Un saludo. Eso. Esa es mi princesita. Y mi principote. Aquí está. La mera chimbolona. Sirviendo la sopón. El sopón de nuestro último almuerzo en familia. Miren señores. De fin de año. Nuestro último almuerzo en familia es de fin de año. Claro. Ahí está. Aquí está la madre preparando el gelito para la gaseosina. Y aquí está el spray que nos echamos. Ajá. Fresquizo. Guau. Los camaradores de Ando. Guau. Guau. Aquí estamos amigos. Descubriendo el año en familia. Unidos como siempre amigos. La familia chimbolando Ando. Suscríbanse. La familia entera. Amor y paz. Comprensura. Comprensión y ternura. Buen provecho familia. Saludos chimbolando Ando. Los chimboleros. Los chimboleros. Los chimbolos y los bolos. Feliz fin de año y feliz año nuevo. Les deseo a la familia de Chimbolando Ando. Año nuevo a todos señores. Ahorita voy a degustar lo que Dios nos da a través de las chimboladas que vamos a dar. Pues para eso vamos a mojarnos el ya saben que verdad para disfrutar con la familia miren aquí están todos los integrantes de Chimboleando Ángel. Así que nos seguiremos viendo en un próximo video. Denle like, suscríbanse si les gustan los videos y nos vemos en otra Chimbolo Aventura. Feliz año nuevo amigos. This is NBC Heavy.